Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren, ya está listo el pan dulce de maíz. Una receta deliciosa. Quiero que me acompañen a la preparación para mostrarles los ingredientes que va a llevar esta rica y dulce receta. Vamos a la preparación. Para nuestra receta vamos a necesitar dos tazas y media de harina de maíz. Estoy usando harina más seca, pero también puedes usar la harina pan. La harina marca pan, ¿verdad? Que sea de maíz. Tengo una taza de queso duro blando. Voy a mostrarles el queso que yo estoy usando. Este se ve así porque es como un queso de terrón. En El Salvador hay un queso que le llamamos duro viejo, pero yo no voy a usar ese. Voy a usar uno que es, miren, un poco más blando. También vamos a asegurarnos de que el queso no sea muy salado. Porque si está bastante salado, usted lo que tiene que hacer es ponerlo en leche o agua para botarle un poco la sal. Una taza de crema agria. Yo estoy usando de esta crema. Me gusta el sabor que le da a esta clase de pan que vamos a preparar. Pero si usted no tiene de esta clase de crema, también puede usar la crema salvadoreña o centroamericana. También es buena para esta receta. Vamos a usar una taza de queso agrio. Yo compro de este. Miren, que se dice core cheese. Este es bajo en grasa, pero usted puede comprar el regular si usted gusta. Aquí en Estados Unidos yo uso de este, pero normalmente en Centroamérica podemos usar lo que es la leche agria. Esa es como se acostumbraba allá. Dejábamos que la leche unos dos días, un día antes, antes de preparar el pan. Pero aquí he encontrado esta clase de queso y este queda perfecto. Le da un sabor muy delicioso al pan. Una taza de cuajada fresca o queso fresco, como le nombramos. Este yo lo hice y miren, lo molí y nos quedó así. Ya está molido. También vamos a estar necesitando media taza de queso ricota. En El Salvador lo que se usaba era el requesón, pero acá donde yo vivo es bien difícil encontrar requesón. Pero este le da un sabor bien especial a este pan de maíz que vamos a preparar. Dos tazas de leche. Puede usar leche entera o 2%. Una taza de azúcar, la más oscura. Si usted gusta, también puede usar el dulce de panela, dulce de atado, que nosotros le nombramos. Que también yo voy a estar usando también dulce de panela. De este dulce de atado, como lo nombramos, de mi querido país, El Salvador. También puede usar cualquier dulce de panela, que sea de su preferencia. Media taza de azúcar regular. Media cucharada de polvo para hornear. Royal. Una cucharadita de pimienta dulce. Voy a mostrarles la pimienta que yo estoy usando. Yo la compro en las tiendas hispanas. Si no la encuentra en una tienda hispana, puede encontrarla también en Amazon. Búsquela como pimienta dulce. En El Salvador la conocemos como pimienta gorda. Esta pimienta es especial porque tiene un aroma muy delicioso para preparar este pan dulce de maíz. Y vamos a usar un poquitito de canela en polvo. Canela en polvo a su gusto. Y ahora vamos a iniciar a la receta. Vamos a agregar el queso seco, duro, blando. Lo agregamos todo a la licuadora. Vamos a agregar el queso agrio o cuajada agria, como les mencioné. Agregamos el queso fresco o cuajada. De la taza de crema agria voy a agregar la mitad. Y voy a reservar la mitad para el relleno que va a llevar nuestro pan de maíz. Y agregamos la leche. Y ahora lo vamos a llevar a licuar. Y ya lo licuamos. Nos tiene que quedar bien molido todo. Miren, así. Ahora en un recipiente voy a agregar las dos tazas de harina de maíz. Estas son las tazas medidoras que yo uso. Esta es una taza que contiene 237 ml. En la receta que vamos a hacer de pan de maíz, voy a necesitar acá dos tazas de harina de maíz. Y voy a reservar una taza que va a ser para el relleno que le vamos a poner a nuestro pan de maíz. Anteriormente les había dicho dos tazas y media, pero vamos a usar en total tres tazas. Dos tazas para la primera capa que le vamos a hacer a nuestro pan. Y una taza para el relleno que le vamos a poner. Ahora vamos a ir agregando los ingredientes para nuestra primera masa de nuestro pan. Voy a agregarle acá el poquito de canela, una cucharadita de polvo para hornear royal, media taza de azúcar regular. Y para darle un poco de color a nuestra masa de la taza de azúcar oscura, voy a agregarle una tercera parte de la taza, un tercio de taza. Y le vamos a ir agregando de la mezcla que licuamos, en donde licuamos el queso con la crema, la leche agria y todo. Vamos a dejarlo de una consistencia que sea como cuando usted va a preparar tortillas, que no le vaya a quedar muy aguada ni muy dura. Vamos a integrar todo. Cuando usted vea que ya no puede moverlo muy bien con una cuchara, vamos a usar nuestras manos limpias para poder amasarla, como si hacemos masa para tortillas. Ahora con mi mano limpia, la vamos a amasar, a mezclarla muy bien, ¿verdad? Esta masa que estamos preparando no lleva mucha azúcar, porque la mayoría de dulce va a ir en el relleno que vamos a preparar. Usted va a ir probándola según sea su sabor, su gusto. No le vamos a poner sal, porque recuerde que el queso ya lleva sal, lleva suficiente sal. Si le agrego sal acá a la masa, me va a quedar salado y quiero que me quede de un sabor perfecto. Y ya la tenemos lista. Ahora la vamos a reservar por un momento y vamos a ir a preparar el relleno que va a llevar nuestro pan de maíz. Para preparar el relleno para nuestros pancitos de maíz, vamos a usar, miren, el queso este, el ricota. Vamos a necesitar media taza de este queso. Ahora le vamos a agregar la crema agria que habíamos reservado. Le agregamos la azúcar, azúcar oscura. Y vamos a agregar un tercio de taza de dulce de panela rallado. Y voy a reservar un poquitito, nada más para ponerle encima a nuestro pan de maíz. Le vamos a agregar la mezcla que habíamos licuado. Lo vamos a mezclar. Y ahora le vamos a agregar la pimienta dulce. La pimienta dulce hace que este pan de maíz nos quede con un aroma muy delicioso. Le voy a agregar media cucharadita de royal o polvo para hornear. Tenemos la taza de harina de maíz. Vamos a agregársela así, poco a poco. Vamos a agregarle más o menos media taza. Y lo vamos a mover, a mezclarlo, ¿verdad? Ahora le agregamos la otra media taza. Agregarle toda la taza completa de harina de maíz. Y ya lo tenemos listo. Miren, cuando usted lo esté mezclando, asegúrese que no le vaya a quedar demasiado aguado. Porque se le va a ser difícil hacer el pan de maíz. Así es que ya lo tenemos listo. Para ir formando los pancitos de maíz, yo voy a necesitar lo que es un plástico, ¿verdad? Una bolsa plástica, como usted prefiera. Yo le puse un poquitito así de aceite, bien poquitito, para evitar que se nos pegue la masa en el plástico. Ya tenemos acá la masa con que vamos a hacer nuestra tortillita. Es una tortillita que vamos a hacer para poder agregarle el relleno. Ya les muestro. Vamos a tomar un poquitito de la masa. Si la masa se le pone un poco dura, agréguele nada más un poquitito de leche para suavizarla. Hacemos así. Ponemos una bolita de masa. Así. Yo no tengo la máquina para hacer tortilla. Me voy a ayudar con un plato. Mire que tenga así el fondo. Lo presiona para que usted pueda hacer una tortilla. Y ya tenemos más o menos ahí nuestra tortilla. Si le falta un poquito de hacerla un poco más delgada, ayúdese así con sus manos. Y mire, ya la tenemos lista. Y vamos a dar vuelta así para que sea fácil despegarla. Mire. Ahora usted viene y le pone el relleno que preparamos. Le pone la cantidad más o menos así. Ahí está. Yo los hago de esta forma. Mire. Así va cerrando. Mire. Mire. Cerrándole la orillita. Así. Mire. Y ahí tenemos el primero. Ahí está. ¿Qué le parece? Es fácil para poder hacerlo. Ya le voy a mostrar otro. Lo vamos a ir poniendo en una bandeja. Ya la tengo por acá. Aquí le he puesto un papel encerado que es especial cuando usted hace galletas para evitar que se le pegue. Y la vamos a ir poniendo así. Ahora vamos a hacer otra. Tomamos un poco de la masa. Así. Mire. Si usted quiere hacer la tortillita así con su mano, también puede hacerla. Lo único que siento que es un poco más tardado. Cerramos el plástico. Y le damos presión con el plato. Así. Mire. Y ahora que usted ya tiene la tortillita, aquí la tortilla, se ayuda así con su mano para asegurarse que no le quede muy gruesa. Ahora despegamos. Yo lo que hago, le doy vuelta así para que sea, miren, fácil de despegar. Ahora usted viene, le agrega el relleno. Esta es el verdadero sabor de este pan de maíz. En el relleno es donde va ese toque especial, ¿verdad? De ese pan tan delicioso de maíz. Ahora yo voy cerrando, miren, con sus deditos limpios. Usted cierra así las orillas. Así. Mire. Ahí. Así. ¿Ve? Y nos queda así. Ya lo tenemos. Ya tenemos el segundo. Y así vamos a seguir. Cuando ya los tenga listos, yo regreso con ustedes. Miren, ya tenemos nuestro pan dulce de maíz. Ahora lo que voy a hacer, le voy a ir poniendo así, antes de llevarlo al horno, unos pedacitos de dulce de panela. Así encima. Esto es opcional. Si usted prefiere no ponérselos, no se los ponga. Yo nada más lo hago para que dé un saborcito más dulce y un color a nuestro pan dulce de maíz. Allá en El Salvador hay muchos que lo nombran pan de maíz artesanal, pan de maíz tradicional. Pero la verdad, para mí, para hacer un pan artesanal, me falta bastante, como digamos, un horno de madera hecho de barro. Y encender el horno, ¿verdad? Con la madera. Y así nos quedaría más rico este pan. Yo le voy a poner todos los ingredientes que necesitamos para nuestra receta en la descripción del video. Ahora vamos a llevarlos al horno. Los vamos a poner a 350 grados Fahrenheit, que son 180 grados centígrados. Yo le voy a decir el tiempo que se lleva en el horno. Vamos a ponerlo al horno. Y miren, ya sacamos del horno el pan de maíz. Se llevó 50 minutos en el horno, a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Este pan de maíz nos ha quedado perfecto y delicioso. Ahora vamos a ponerlo así en una bandeja. Y miren, ya lo tenemos listo. Miren qué perfecto color. Este pan de maíz es delicioso. Pan dulce de maíz con un relleno delicioso. Esta fue mi receta para ustedes. Esperando que les guste. Espero que la preparen para que puedan disfrutarla con familia y amistades. Y yo les voy a dejar los ingredientes que necesitamos en la caja de descripción del video. Antes de despedirme, quiero mostrarles. Miren, queda un pan suave y delicioso. Y con un aroma, la pimienta dulce le da un aroma bien delicioso a este pan dulce de maíz. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden suscribirse a este canal, que también es para ustedes. Cuando se suscriban, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún video de los que subimos. Les deseo un feliz día.